Está bastante molesto ahora con el arbitraje, pero obviamente pide que el pasar de los minutos hará poner nervioso a su rival y ahí aprovechar los espacios. Se va a adelantar por este lado Rosano. Busca el huevo. Al llegar la orden del árbitro, así está el área. Colón defendiendo como puede la pelota parada. Centro de Rosano, el golpe de cabeza. Menose, ¡gol! ¡Gol! Menose, ¡gol! De Perianol. Ganó Menose en el área rival. El centro desde la derecha. Les decía, preocupado Colón buscando defender la pelota parada. Y Menose una vez más ganando en el área rival para darle un toque de tranquilidad al carbonero. En ocho minutos y medio del segundo tiempo. Lo disfrutan los hinchas en la tribuna. Gana Peñarol aquí en el centenario con gol de Menose. Peñarol 1-0. ¿Qué había buscado Peñarol? ¿Qué tenía como arma Peñarol? ¿Dónde ganaba Peñarol? En el área por arriba y en pelota quieta. ¿Qué tenía Peñarol? Insistencia. Y en la insistencia podía llegar el gol. ¿Ha mejorado Peñarol en el segundo tiempo? Bueno, ha cambiado de hombre. Acá marca muy mal el fondo. Menose es de los referentes de área que tenés que tener cuando Peñarol te ataca. Lo perdieron, lo dejaron solo. Peñarol está ganando. ¿Sabés la particularidad de los goles de Meloste, de este jugador, de Menose? Sí. ¿Sabés la particularidad de los goles de Meloste?